Bienvenidos al tema número 10, procesos básicos en la toma de decisiones. Por lo general, las decisiones más importantes que tomamos se dan en condiciones inciertas, lo cual genera un estrés, dificultándonos tomar las más convenientes, de ahí que uno debe ser capaz de manejar la incertidumbre. Es necesario analizar alternativas y evaluar las consecuencias de cada alternativa. A continuación, se describen cuatro procesos básicos que nos ayudarán a mejorar el proceso de toma de decisiones. La agilidad es la capacidad de la persona para elegir adecuadamente un proceso en un determinado tiempo, lo cual madura la toma de decisiones. Actitud es la disponibilidad de la persona para superarse, encarando y levantándose de las derrotas, asumir posturas adecuadas ante el triunfo periódico y repetitivo. Acopio es la acumulación de conocimiento, ya sea por la práctica o por el estudio, que sirven de base para una mejor toma de decisiones. Adecuación es la flexibilidad que tiene la persona para adaptarse al entorno, tomando las decisiones a partir de los elementos que se tienen y de acuerdo en el momento en que se vive. Estos cuatro procesos ayudarán a mejorar a las personas en su proceso de toma de decisiones. Entonces, ¿cómo resolver problemas? Para resolver problemas se necesita llevar a cabo un procedimiento específico. Existen numerosos procedimientos, pero vamos a concentrarnos especialmente en el método heurístico. Este método ideado por George Polja consta de cuatro pasos. Comprender el problema, conviene preguntarse lo siguiente, ¿cuál es la incógnita? Un determinado problema puede presentar numerosas incógnitas. ¿De qué datos dispongo? Esto nos sirve para vislumbrar los elementos con que se cuenta para resolver el problema. Intente visualizar cuáles son los medios y las condiciones ideales para resolver el problema. Concebir un plan. Conviene hacerse las siguientes preguntas. ¿El problema le es familiar? Busque un problema ya resuelto que tenga la misma incógnita. ¿Se ha encontrado con un problema semejante? Recurrir a problemas ya resueltos que tienen la misma incógnita o una similar nos da mayores elementos para tomar la decisión adecuada. Realización del plan y examinar la solución obtenida.